¡Hey! ¿Qué pasa gente? Laquiz520 aquí presente. Bienvenidos a mi canal de videojuegos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El otro día fui al cine a ver el restreno de la película de los Goonies, mi película preferida. Me la anunciaron a 4K y vi los Goonies, pero en ningún sitio vi el 4K. Pues bien, navegando por Google me encuentro un anuncio que dice que del 14 al 18 en el cine de mi barrio iban a reestrenar la película de los Goonies. Como he dicho, es mi película preferida. Ya no solo de la infancia, sino actual. Es una película que he visto más de 100 veces, la veo mínimo una vez al mes. Y bueno, tengo una serie de artículos. La verdad es que no me he puesto a coleccionar plenamente lo que es el merchandising. Pero bueno, al final, al cabo del tiempo, pues bueno, he conseguido... Tengo la película en DVD. La verdad es que en Blu-ray tuve la oportunidad de comprarla y no la compré porque me dio mucha rabia de que en castellano se siga escuchando en 2.0 en vez de 5.1. Entonces me reboté y directamente no la compré. Pero bueno, esta película ya tiene mucho rodaje. Luego me regalaron esta película en VHS y es la edición que regalaban en Telepizza. No sé si lo veis aquí. Y luego ya por mi cuenta, pues bueno, he conseguido el cartucho de NES de los Goonies, ¿no? Los Goonies 2. Que bueno, pues un juego entretenido, digamos. Tengo mi taza de los Goonies para tomar café, ¿vale? Mola un montón. Aquí con el logotipo de... Bueno, el logotipo, con el nombre de la película. Está muy bien la taza. La verdad es que cuando la tomo me siento un Goonie de verdad. Y luego una de las cosas que encontré más curiosas, que bueno, quizás más difícil de encontrar, una réplica del mapa, ¿vale? Pues bueno, vamos a situarnos. Vi el anuncio de la película y dije... Lo vi además el día 13. El día 13 y la película la reestrenaba el día 14. Dije, ya está, voy a por ella. Había sesión única a las 7 de la tarde. Y pues nada, me presenté allí. Fui súper nervioso porque yo pensaba que iba a estar abarrotado. Dije, ya verás cómo me quedo sin entrada. Encima era el día del espectador, o sea que yo estaba bastante, bastante un poquito acojonado, ¿vale? Literalmente. Así que nada, llegué a las máquinas donde las sacas tú mismo y estaban todas cerradas. No sé si es que el día del espectador las cierran y nada, me fui a la taquilla. Había una cola y yo dije, madre mía, como todos estos niños estén aquí para ver la película, me muero. Pues nada, al final los niños iban a ver otras películas, que es el Rey León, que si no sé qué. Pues bueno, saqué mi entradita, me costó 6,90€ el día del espectador. Y nada, pues me fui para la sala, entré y nada, al final éramos como 12, 15 personas en el cine. Pues bueno, me pongo a ver la película y la verdad es que perfecto porque en la pantalla tan grande vi detalles de actores. O sea, me refiero, cuando está hablando el personaje principal, los demás actores también interactúan, ¿no? Entonces, vi escenas, ¿no? Cosas, detalles que nunca me había fijado viéndolo en mi tele de casa, ¿no? Pero como digo, en ningún momento tuve sensación de 4K. O sea, para mí, la sensación era que la estaba viendo incluso en calidad DVD. O sea, a ver, es una película de la del 85. Es decir, que al final, por mucho que tú quieras ponerla en 4K, la película no se grabó en 4K. Entonces, en ese aspecto es complicado, ¿no? Pero bueno, esto me dio que pensar y me puse a investigar un poquito a ver qué pasaba con el 4K. Y os voy a leer la definición. El 4K es una mejora de resolución de la imagen, capaz de cuadruplicar la resolución que nos ofrece la alta definición. Es decir, el 4K se debería ver cuatro veces mejor, ¿no? Cuatro veces más definido, con más detalle, que lo que es el HD normal, ¿no? O el Full HD. Yo no tuve esa sensación, señores. No la tuve. Yo no digo que si grabas una película a día de hoy directamente con tecnología 4K, ¿no? El 4K nativo, y la pones en una pantalla de 4K, se ve a 4K. Pero yo de momento no lo vi, o mi ojo no pudo verlo, ¿vale? Vale que soy miope, pero me llevé las gafas. Y es que por lo que me he estado informando, hay una especie de tabla que hizo un ingeniero... Bueno, no sé de qué era el ingeniero, pero bueno. Y se llama Distancia Lechner, ¿vale? La voy a poner en pantalla y lo voy a explicar. Vamos a ver una tabla en la que abajo vamos a ver las pulgadas de la televisión. Y en el eje Y vamos a ver lo que sería la distancia de visionado, ¿vale? Y luego vais a ver la gráfica en las distintas resoluciones. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Para poder distinguir los detalles del 4K, tendríamos que tener una televisión de 100 pulgadas, ¿vale? A ver quién se paga una televisión de 100 pulgadas y a ver quién tiene una casa para ponerla, ¿vale? Y verla a 1,8 metros, ¿vale? Se estima que la distancia normal de visionado en las casas es de unos 3 metros, ¿vale? De distancia. Entonces, me parece, pues, una auténtica locura, ¿no? El tema este. Y es que al final el mercado nos lleva a querer tener la última tecnología, a querer tener lo mejor. Y muchas veces no nos paramos a pensar qué es lo que necesitamos. De hecho, bueno, ya habéis visto. Tengo la película en VHS. Tú te pones a ver la película en DVD y tu ojo parece como que se adapta al DVD y la ves perfectamente. Pero es que te la pones en VHS y a los pocos minutos tu ojo se ha adaptado, tu cerebro se ha adaptado y la ves igual. La ves igual, o sea, la disfrutas igual, no sé. Que al final el guión es el mismo, los actores son los mismos, las voces, la sensación y la experiencia, la verdad es que acaba siendo igual de satisfactoria, ¿no? Así que con toda esta información, pues me planteo muy seriamente, ¿no? Si en un futuro comprar una televisión 4K. Y de hecho es que nos estamos volviendo locos. No tenemos en todas las casas tecnología 4K y ya estamos hablando de 8K. Y de hecho, el internet que tenemos en casa no es prácticamente capaz de mover el 4K. O sea, tendríamos que tener un ancho de banda grandísimo. Y yo que todavía tengo que dar el salto a la generación de PlayStation 4 o de Xbox One. Bueno, vosotros pensáis que yo me voy a comprar la PlayStation 4 Pro cuando a la vez me tengo que comprar un televisor 4K. Y para ver... O sea, porque claro, yo que me voy a comprar un televisor 4K de 100 pulgadas, imposible. La verdad es que imposible. Aparte que yo tengo mi proyector en casa, que yo con el proyector yo no sé cuántas pulgadas puedo sacar. Pero posiblemente las 100 si las saque o más, o más. Pero lo dicho, que me compro una televisión de 40 pulgadas y tengo que estar jugando a medio metro para poder ver el 4K. Pues no sé. No me parece muy coherente, la verdad. Además que no sé si será muy bueno para los ojos. Y luego hay otra cosa de la vista, que es el tema del ángulo de visión. Bueno, tampoco me voy a meter a fondo porque tampoco soy un entendidor de esto, ¿vale? Pero digamos que cuando tú ves una película, tú sacas de aquí y sacas un ángulo, ¿vale? Todo el ángulo de visión que tienes, que es lo que es la distancia periférica, eso prácticamente solo detecta lo que son los movimientos, ¿vale? No detecta los detalles. Entonces al final es lo que digo. Si tenéis una pantalla de 100 pulgadas a 4K, pero estáis tan cerca, no vais a poder ver, o sea, lo que es los laterales, os vais a perder muchísima información. Entonces al final, el 4K, ¿qué pasa? Que no sirve para nada, es un timo. Yo es un debate que aquí muestro, que me gustaría que me contestaseis, ¿no? Me dijeseis si tenéis 4K, si lo veis, vosotros si lo percibís realmente. O por el contrario, si lo tenéis y no lo percibís. Si os arrepentís de haberlo comprado, si lo tenéis en lista de deseados y estáis como locos por tener esa tecnología. De hecho, también la tenemos en los móviles. Así que nada, que no quiero hacer un vídeo que sea demasiado largo. Yo suelto el debate, os he contado mi experiencia de cuando fui al cine a ver la película de los Goonies. Yo no vi el 4K por ninguna parte y dudo mucho que pueda verlo. Y dudo mucho que a corto o medio plazo me compre tecnología 4K. Así que nada, compañeros. Ahí lo dejo. Espero vuestros comentarios. Darle al like si os ha gustado el vídeo. Si no estáis suscritos, suscribiros ahora mismo. Compartid mi contenido. Y recordad, como siempre digo, los Goonies nunca dicen muerto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!